La policía capturó a una persona porque supuestamente acabó con la vida de otro compañero en medio de una riña, ocurrida a finales del año pasado. La acción se llevó a cabo en el barrio Bellavista, en la zona continental de la ciudad. El operativo de la policía se realizó hoy, muy temprano, en el punto conocido como la calle ubicada en el barrio Bellavista, exactamente la calle Pampa Linda. Rápidamente la policía inició el proceso de captura y a esta hora se efectúa la investigación respectiva para poder establecer la real responsabilidad de la persona que fue detenida en esta acción policial que hizo parte de los operativos desarrollados por los uniformados durante el pasado fin de semana en Buenaventura. El hombre es señalado por las autoridades como el responsable del homicidio de James Martínez Sangulo, cometido a finales del año anterior en el barrio Bellavista, donde según las autoridades se presentó una riña por el control de las actividades delincuenciales en la galería ubicada en la zona donde se extorsionaba a los comerciantes. Lo que nos lleva a pensar en esta captura es que estas personas que estuvieron cometiendo alguna vez actividades en grupo, actividades cotidianas, que son amigos y que de un momento a otro un amigo emprende, un trabajador emprende una acción delictiva contra su propio compañero, sabemos que por medio hay un encargo. Las autoridades manejan otra hipótesis sobre los móviles del homicidio, los cuales serán analizados por los investigadores para dar con el autor intelectual del asesinato cometido el año anterior. Alias Nico, de 26 años, fue detenido en la calle Pampalinda y fue identificado como Orlando Díaz Mayoma, quien fue dejado a cargo del juzgado segundo municipal, donde será judicializado por el delito de homicidio agravado en concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Para saber todo lo que pasa en Buenaventura a través de la internet, usted debe consultar la página www.soydebuenaventura.com y para ver el noticiero de Buenaventura en internet, debe en esa página dar clic donde aparece el logotipo y el nombre del noticiero de Buenaventura y rápidamente conocer todo lo que pasa en esta región del país, para que le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo, que pueden conocer todo lo que pasa en Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com y así poder ver todos los días vía internet el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.